Nos convertimos en una multiplataforma capaz de poner los grandes temas que nos atañen en foros y conferencias. Pero no solo eso, capacitamos también en temas de comunicación y en otros asuntos de vital importancia. Nuestras noticias se difunden en diferentes formatos. Priorizamos la noticia de nuestra comunidad, teniendo en cuenta que los medios tradicionales son también instrumentos de dominación, que buscan eternizar el poder establecido, es decir, no nos dejarán pasar, no permitirán nuestro desarrollo. Por eso es necesario que fortalezcamos nuestras propias iniciativas. Es estratégico para nuestra existencia como pueblo. Hacemos noticias sobre la problemática tierra, sobre el mal estado de las carreteras, sobre la violencia criminal que nos azota, es decir, sobre los problemas que nos afectan como comunidad. Hablamos sobre estos temas y nos aseguramos que lleguen a oído de las autoridades y que la comunidad las entienda. Con el objetivo de priorizar las coberturas, denuncias y todas las actividades y vivencias de la comunidad afrodescendiente del país, un grupo de líderes garífonas lanzó su portal web de noticia, Guadani, que en español significa nuestro tiempo. Sin lugar a dudas, el portal web de noticia, Guadani, es un seguro de vida para nuestra comunidad, porque siempre podremos contar con él cuando lo necesitemos. Sin embargo, la falta de fondos podría silenciarnos. Hoy queremos hacerte la invitación de que te unas a nuestras campañas de recaudación de fondos para continuar con nuestro trabajo periodístico a favor de nuestra comunidad. Con tu aporte, estarás apoyando la difusión de la información garífune en el mundo, en tiempos en que informar sobre nuestra gente es un completo desafío. Hoy es un día muy especial para Ciudad Puerto de la Ceiba. ¿Quién sabe si volvemos a ver algo así? ¡No vamos por la paz! Por mejor que hiciéramos las cosas, no salíamos en los medios tradicionales de comunicación. Nuestras historias y logros simplemente eran relegados. Siempre tenían noticias más importantes que transmitir. Por eso entendíamos lo que tú sentías. Teníamos el mismo problema. Conquistas como las tuyas o la de tus hijos no recibían el reconocimiento. Solo nos miraban como folclore y nuestros problemas a nadie le importaban. Cuanto peor nos iba, más ignorados. Estamos con ustedes, nos decían. Pero cada día nos quitan nuestras tierras y se quedan callados. No podemos continuar así. Esto lo vamos a parar y lo haremos juntos porque existe un futuro lleno de prosperidad, de desarrollo y este es nuestro tiempo. Creamos Wadani Portal Web de Noticias porque lo mejor es que nos vaya bien a todos. Por eso caminamos a la par de nuestra comunidad. Lo que queremos es inspirar, educar y llevar el nombre de nuestro pueblo por todos los rincones. No vamos a cambiar el mundo, pero queremos ayudar a hacer el cambio. Wadani Portal Web de Noticias. Lo mejor es que nos vaya bien a todos. Por eso caminamos a la par de nuestra comunidad. El taller fue de mucho provecho para nosotros como líderes comunitarios que buscamos la solución a nuestros problemas. Aprender a comunicarnos es una de las formas que vamos a lograr nuestros objetivos. Estoy muy agradecido. Mi nombre es Mérquez Valerio. Este taller fue muy interesante. Aprendí mucho y espero que se siga dando. Muchas gracias. Públicamente le agradecemos a la Embajada de Canadá por financiar ese gran proyecto de gran provecho para cada uno de nosotros. Y la verdad es un curso muy interesante, muy importante para cada uno de nosotros para poder seguirnos fortaleciendo y así poder transmitir las noticias de cada una de nuestras comunidades para el público en general. Este taller fue un taller muy enriquecedor ya que nos da la herramienta y ver qué tan necesario es la comunicación dentro de las comunidades porque esto nos sirve para que nuestro liderazgo pueda influir un poco más. El evento fue de mucho provecho de manera personal y de igual manera llevar los conocimientos adquiridos a hacer efecto multiplicador a las comunidades, exactamente a la comunidad de Río Tinto a la cual yo estoy representando en este momento, en este evento. Y gracias por colaborar con este taller. Muchas gracias. El taller de comunicación y no sería en la Embajada de Canadá. Descubrimos otras formas de conocernos. Reinventamos la forma de ayudarnos. Cuando queremos saber algo, ya sabemos dónde encontrarlo. Hoy más que nunca, sabemos que lo mejor es que nos vaya bien a todos. Sabemos que el futuro con el que soñaron nuestros ancestros, ya lo iniciamos. Nos reinventamos todos y sabemos que ha llegado nuestro tiempo. Ya nadie se queda atrás. Somos tan fuertes como nuestro eslabón más débil. Guadani, lo mejor es que nos vaya bien a todos. Por eso caminamos a la par de nuestra comunidad. Ahora sí, los saludo cordialmente desde Tegucigalpa, Honduras. La mayor parte del enfoque de los ojos, de la crítica y los medios de comunicación en Honduras está concentrada en la toma de posesión que tendrá lugar el día de mañana aquí en esta capital de Tegucigalpa. Xiomara Castro se convierte desde mañana en la primera presidenta mujer en la historia de nuestro país. Vamos a estar nosotros cubriendo. Tenemos live mañana desde el Estadio Nacional de Tegucigalpa. Solo que nos han pedido que lleguemos a las 4 de la madrugada. Vean ustedes. Bueno, si no me dejan entrar, pues lo siento mucho, pero llegaré a las 6 de la mañana al Estadio Nacional. Nuestro portal web de noticias Guadani ha acreditado ya para cubrir la toma de posesión del día de mañana en la capital de Honduras. En Tegucigalpa, en este instante, hay muchas personalidades. Hoy vimos imágenes de la expresidenta de Brasil, Dilma Rousseff, que ya está aquí en Tegucigalpa. Cristina Fernández de Kirchner está aquí en Tegucigalpa. El rey de España, quiero decir, aquí está en Tegucigalpa. Mañana llega la vicepresidenta de los Estados Unidos, la señora, la excelentísima señora Kamala Harris. Va a estar mañana también en el Estadio Nacional de Tegucigalpa. Pero bien, no todo en la vida es toma de posesión. Nosotros consideramos en el portal web de noticias que hay que abrir unos espacios de interdiálogo a una serie de diferentes temas que normalmente no se escuchan. Y hoy tenemos precisamente un gran tema. Nosotros, que somos seguidores de la Madre África, nos hemos preguntado cuánto un evento grande de la población africana en Latinoamérica. Y de esto hablamos hoy justamente. El próximo 19 al 25 de mayo se celebra en Panamá un evento que usted tiene que ir. Ya tiene que estar buscando el boleto para viajar a Ciudad de Panamá. Para pasear ahí en Paitilla, estar en las esclusas del canal y todo esto. Tiene que ir usted a Panamá. Y estamos hoy con la responsable de ese evento, el cual sinceramente me llena de mucha admiración. Conocer a la doctora Mélida Harris Barro. Buenas noches, doña Mélida. Doctora, cuéntenos para la gente aquí en Honduras y en Nueva York, que también nos siguen a los hondureños en Nueva York. ¿De qué se trata? Y primero, quisiéramos saber quién es la doctora Mélida Harris Barro, la mujer que está haciendo historia con este evento en Panamá. Buenas noches. Buenas noches a todos en el mundo. Porque los africanos están en el mundo. No solamente en Latinoamérica, no solamente en África, pero en todo el mundo. Muchos saludos. Mi nombre es doctora Mélida Harris Barro. Y bueno, hay muchas cosas de decir de mí, pero lo voy a hacer bien cortito. He estado en los Estados Unidos, he vivido en los Estados Unidos por como 35 años. Hasta este punto regresé a Panamá para hacer este proyecto. Y no lo voy a llamar proyecto. Es un encuentro de los africanos y también los afrodescendientes de la diáspora. He viajado a África muchas veces tratando de hacer este journey, este encuentro entre los africanos, los reyes, las reinas, para venir a Latinoamérica. Escogimos a Panamá, que me va a ser un poco más fácil para hacer este encuentro. También tengo muchos negocios que estoy haciendo en estos momentos. Estos negocios son comerciales para poder traer a los africanos en nuestras regiones. Así que tengo también una cámara de comercio, The Sixth Region Global Chamber of Commerce. Y esta cámara es para los afros y también para el mundo. Pero especialmente los afros, los indígenas, a todos nosotros, porque nosotros necesitamos también una cámara para poder hacer negocio con uno al otro. Esas son las cosas que nos faltan. Hay muchas veces que nosotros tenemos buenos proyectos, pero no sabe cómo presentarlos. Así que estamos aquí para enseñarles en cómo comenzar sus negocios, en cómo pueden trabajar con los africanos en África. Así que, bueno, eso es lo que estoy haciendo. Y también el encuentro, The Journey of Reconciliation of Mother Africa y la diáspora. Así es. Bueno, jornada o encuentro de reconciliación con la madre África, reyes y reinas de África vienen a Panamá. Ese es el título del evento. Les pido a todos que compartan esta entrevista para que nadie se quede sin esta información. La doctora Melida y yo queremos estar seguros que esta información va a llegar absolutamente a todos los afro latinoamericanos, a los afrocaribeños, a todos los afros a nivel mundial. Así es que ayúdenos compartiendo esta entrevista. Quiero decirle que la saluda Carmen Boyd. Hola, Carmen. Sí. La querida licenciada Carmen Boyd. La escribe, la saluda y éxito, dice, desde Panamá. También desde Costa Rica. La saluda Ramiro Crawford. Ah, Ramiro. Saludos, Ramiro. Costa Rica. También van a participar en Costa Rica. Bueno, en Latinoamérica. Déjame contarles qué va a pasar. Sí. Pero tengo que hablar de esta parte primero. Yo quiero que el mundo vea que los africanos y no voy a decir descendientes porque nosotros somos los únicos en el mundo que decimos descendiente. Cuando usted pregunta a un italiano, él solamente dice, bueno, yo soy, él no dice que soy descendiente de Italia. Él solamente dice italiano. Yo quiero saber por qué nosotros decimos descendientes. En realidad tenemos que conocernos. Tenemos que saber quiénes somos. Porque en este mundo hay algo que no sabemos. Y es la situación de la ilusión que estamos viviendo. Estamos viviendo en una ilusión. Porque la palabra negro, negra, no existe. Eso fue creado. Cuando Dios me ha creado a mí, me creó como Mélida. Y hasta los nombres nos han cambiado. Entonces tenemos que ya tener esa realidad de que cuando me llaman a mí negra, yo no soy negra, yo soy humana, ¿verdad? Pero vamos a hablar de eso porque mucha gente se confunde y no quiero que la gente dice, la doctora dijo que no es negra. Sí, yo soy africana. Yo, according to las personas descendientes, no, yo soy africana. Mis ancestros los trajeron en estas regiones para la esclavitud, pero nosotros hemos tenido una historia antes de la esclavitud. Por eso tenemos a Inglaterra, tenemos una reina en Inglaterra, pero la reina en Inglaterra, en Inglaterra, ¿dónde consiguió la palabra reina? De nosotros. Nosotros tenemos reinos en África, ¿verdad? Nos han robado, nos han tomado nuestra historia y lo han convertido en la historia de ellos. ¿Ok? Yo estoy hablando de Europa, yo estoy hablando de Portugal, yo estoy hablando de todo el mundo. Nosotros no sabemos quiénes somos. Cada 10 años nos están llamando afro, nos están llamando de diferentes nombres y nosotros aceptamos eso. ¿Saben por qué? Porque no sabemos quiénes somos. ¿Verdad? Y la gente dice, no, 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 yo soy negra, pero yo no soy africana. Eres africana. Eres africano. No importa qué es lo que dices. Eres africana y africano. Yo sé que es muy difícil en estos momentos llamar uno africano y africana por la situación que hemos pasado y la situación que estamos pasando. Yo conozco a muchas personas que dicen, no, no quiero, no quiero casarme con un negro porque yo necesito hijos más, ¿cómo se dice? No tan oscuro, pues. Sí. Esta mentalidad se tiene que cambiar y se tiene que cambiar porque no sabemos nuestra historia. Nos han enseñado la historia desde la esclavitud y eso tiene que cambiar. Ahora, ¿por qué estoy haciendo lo que estoy haciendo de traer a los reyes, a las reinas, a Panamá, a Latinoamérica? Por esa misma razón. No sabemos la historia. Ellos tienen que decirnos la historia de nosotros. Nosotros le tenemos que decir a ellos la historia de nosotros. De ellos y de nosotros. ¿Saben por qué? Porque ellos no saben qué pasó durante la esclavitud. Muchos africanos no saben. Y nosotros ni sabemos que hay reinas y reyes en África. Yo me acuerdo que una vez en mi salón, en el, yo creo que fue en el sexto grado, mi profesor llamó a una niña, tú eres un Zulu, porque tenía los moños. y yo no sabía de qué estaba hablando. Lo que pasa es que los que nos están oprimiendo, ¿cómo se dice? las personas que están en esta sociedad, las personas que están haciendo lo que están haciendo a los negros, ¿verdad? A los afros, como lo quieren llamar. Ellos saben nuestra historia. Nosotros no. Y por eso te pueden llamar lo que quieren. Sí. Por eso pueden hacer lo que quieren. Y tenemos que cambiar esa situación. Así que cuando los reyes y reinas y los diplomáticos y las personas que van a hablar, yo no quiero que hablen comenzando desde la esclavitud. Tienen que hablar antes de la esclavitud. ¿En qué posición estaban? ¿En qué posición estaban los europeos? ¿En qué posición estaban nuestros hijos? Antes de la esclavitud. Tenemos que hablar de esas cosas. Siempre estamos hablando de la esclavitud, de la esclavitud. No. Tenemos que hablar antes de la esclavitud. ¿Verdad? Entonces, cuando ellos vienen a Panamá, vamos a tener un encuentro entre nosotros. Vamos a hablar de negocios. Vamos a sanar. Porque eso es lo que pasa con nosotros. Tenemos que tener y visualizar y visualizar las cosas que están pasando en nuestras comunidades. Nosotros somos reyes. Nosotros somos reinas. Actúan como son. Dios no me ha creado para que un hombre me venga a decir qué soy, quién soy, ¿verdad? Yo sé quién soy. Me tomó tiempo, pero tenía que hacer las investigaciones porque yo sé que la palabra negro y blanco no existe en la humanidad. porque ellos tomaron eso para jugar con nuestra mente. Por eso ellos no querían que nosotros leí, dar el libro para leer hasta la Biblia. ¿Saben por qué? Porque nos quería tener ignorante. Pero lo que pasa después de 500 años, mira dónde estamos. Mira dónde estamos, hermano. Después de todo lo que han hecho, mira dónde estamos. Entonces, trayendo a este equipo en Latinoamérica, lo que tenemos que hacer los latinos que nos dieron hasta este nombre, no sé qué significa latinos, pero vamos a usarlo hoy. Los latinos y los caribeños son la misma gente. En Norteamérica somos la misma gente. Es que han pasado siglos tratando de decirme a mí que no somos hermanos, somos iguales. Somos iguales, hermana. Solamente porque tú estás un poco clarita y tienes el pelo diferente, eso no significa nada. Eres de África y nosotros tenemos que tener ese orgullo de ser quienes somos. y les voy a enseñar en Panamá de que el orgullo con la historia de África y quienes somos ya nos van a decir que soy mulata porque mulata es un un mulo. una mula. Una mula. ¿Ok? Y las mujeres cuando llevaban cañas le decían mulatas pero en realidad es una mula. Entonces cuando las mujeres orgullosamente están diciendo que yo soy mulata por el color y el pelo realmente te estás llamando una mula. Así que la historia se tiene que decir y hablar. Si no hablamos de la historia nos vamos a quedar en la misma forma desde la esclavitud y tenemos que cambiar el chico. Así es. Muchísimas gracias doctora. Me parece interesante su posesionamiento y hay que ir desconstruyendo esos aprendizajes ¿no? Sí. Yo tengo una serie de preguntas doctora pero bueno no quiero dejar de leer los mensajes que le llegan. Dale. Por ejemplo Darío Casado es un locutor muy consagrado aquí en Honduras dice está de acuerdo con usted no existe un ser humano blanco. Dice Darío Casado Nuria Lino le manda también saludos dice mire agencia de noticias Niara buenas noches hermanos y hermanas de Honduras saludos desde Colombia estamos retransmitiendo a través de la agencia de noticias Niara este evento es histórico y dejará una huella eterna en la mancha en la madre patria África y su diáspora saludos doctora le dice la saludan desde Colombia hola soy de San Andrés también así que besitos besitos bueno es la misma el mismo Caribe Juan Arzú dice gracias a Guadani por este gran espacio licenciado Kenny muchísimas gracias Darío Casado otra vez ya lo hemos leído Juana Arzú excelente exposición así ya no habrá discriminación entre nosotros mismos eso es así es dice Yadira Valesca García saludos desde Corozal Corozal es la comunidad una comunidad garífuna al norte de Honduras de donde yo soy yo soy de allá mi pueblo así es que Yadira está desde Corozal Juan Arzú dice desde Honduras aunque no la conozco ella escribe desde Nueva Armenia Atlántida comunidad garífuna y la saluda también Ligia Grinal desde Panamá mis panameños así es habla Maite Valencia Rodríguez también estamos compartiendo saludos a Guadani Kenny y doctora Melida gracias Maite si dice Yadira Valesca García quiero ir al encuentro dice también Limón Ruth su amigo Ramiro Crawford la saluda desde Costa Rica Costa Rica presente también mi amor saludos y ahí está Melida Ramiro ya le habíamos dicho de Carmen de la licenciada Carmen Boyd también desde Panamá y también Blanca Bonilla le manda también saludos ahora sí ahora sí mis preguntas ¿por qué es tan importante este evento doctora? es muy importante es espiritual no es un evento no es un programa es espiritual este encuentro con los reyes yo pudiera conseguir a a gobiernos pero no quiero porque gobierno viene y va y esta situación es muy serio tenemos los reyes que me han dicho que doctora esto es muy importante de lo que estás haciendo y Dios me ha dado esta misión y tengo que cumplirlo yo no lo puedo cumplir yo sola tenemos todos que cumplir esto a veces Dios nos da las cosas y uno no sabe cómo lo va a hacer realmente no tenía el dinero para hacerlo pero pensé más en el encuentro de nosotros no pensé en dinero porque yo sé cuando mis hermanos y mis hermanas saben de esto ellos van a participar ellos tienen que venir a Panamá y si no pueden venir a Panamá lo vamos a hacer live para que ustedes lo vean pero es importante porque ya hay tiempo estoy cansada de que nosotros estamos diciendo yo soy pobre que yo soy pobre pero ustedes están trabajando trabajando por gente haciéndolos ricos a ellos no somos pobres tenemos la inteligencia hasta mucha gente en ciertos lugares ¿verdad? que no han ido a la escuela pero están haciendo sus negocios esa parte es muy importante ¿sabe? porque ustedes ya tienen algo adentro ustedes tienen el poder adentro lo que pasa es que no lo están usando yo me dije a mí misma cuando Dios me dio esta misión yo me dije bueno Dios yo no sé dónde voy a comenzar cómo voy a comenzar fui a Panamá lo presenté al gobierno y los ministros y todo el mundo sentado y me están mirando el ministro de turismo Iván Skilson se levantó y me dijo esto es interesante de traer a los reyes en Latinoamérica el Caribe Norteamérica y vamos y vamos y cuando él me dijo eso yo me dije bueno yo sé que ahora es de divos y esto es espiritual entonces la importancia no es solamente para los afros que los europeos los chinos todos en el mundo tienen que saber la historia de los de nosotros ¿saben por qué? porque las cosas que te han dicho no es la verdad alguien algo nos tiene que pasar en la mente al mundo de pensar por tu color no eres nada y por tu color tú eres inteligente y no yo porque soy negra esa mentalidad tiene que cambiar perfecto sí bueno tenemos un mensaje para usted ahí también desde Belice listening from Belice dice bueno ahí le dejo dos minutos para que desarrolle un mensaje a Belice en inglés porque en Estados Unidos también nos están viendo y sí comuníquenle entonces a la gente de Belice qué es lo que estamos platicando hoy sure my brothers and sisters in Belice and around the world my African brothers the United States I want you to know that we are having awesome awesome journey of reconciliation in Panama City Panama March 19 through the 25th and this consists of all of us coming together for a journey this is not a program this is not an event this is a journey where we are going to have the kings and the queens of Africa we bring in Africa to Panama we bring in Africa to Latin America and then next year it will be either the Caribbean or it might be the United States one of the special thing about this is that I believe it's time now I believe it's time for us to unite I believe it's time we keep saying and we keep talking about what we're going to do well now is the platform the platform was built not by Dr. Melinda Harris Barrow but by God God is tired of watching us suffer now it's time for us to come together in order to build in order to create in our communities in order to dialogue so this event this journey that we're having in Panama City you have to be there it is important to be in Panama City May 19 through the 25 si bueno 19 al 25 de mayo ese es el evento dice también agencia noticias niara en Colombia también hay un pueblo que se llama Corozal queda en la costa atlántica muy bien excelente doctora que tipo de personalidades quienes por ejemplo podemos adelantar que van a estar van a llegar a Panamá tenemos el príncipe de Selassie que va a estar ahí representando a los Rastafarians tenemos bueno tenemos cuatro cinco reyes en estos momentos pero si me pregunta los nombres no lo voy a poder mencionar porque los nombres son bien bien complicado pero los reyes van a estar ahí también el presidente de smithsonian va a estar ahí tenemos varios diplomáticos de 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 Ghana de Nigeria de el presidente lo queremos de la unión africana y estamos invitando a también el presidente de Rwanda y también de prime minister en Barberos estas son las personas que estamos invitando para venir pero ya los reyes lo tenemos muchas personas ya están muy interesados que compran este paquete que no es costoso el paquete es 250 dólares para mayoría de los eventos que van a ser el primer día va a ser el encuentro de nosotros para poder hablar para poder dialogar entonces tenemos dos días de negocio porque negocio es muy importante para nuestra comunidad así que el primer día va a ser que los panameños van a darle las las información de las oportunidades en Panamá y Panamá yo le quiero dar la gracia de lo que están haciendo el gobierno le quiero dar la gracia a todos los ministros que están participando pero de todos modos van a ser dos días de negocio vamos a tener una ceremonia con los reyes los reyes van a tener una la ceremonia para para la sanación para nosotros porque nosotros no nos están dando de cuenta de lo que pasó en el pasado todavía nos están afectando así que tenemos que hablar de eso los reyes van a hablar de esa parte también nosotros y les quiero decir algo que es muy muy importante los indígenas van a participar así que en latinoamérica oyenme bien los indígenas van a participar las siete comarcas en panamá van a participar saben por qué porque nunca participan en estos tipos de cosas porque ellos también están sufriendo ellos también fueron parte de la historia de los africanos porque cuando los africanos venían aquí en estas regiones ellos hicieron negocios ¿verdad? entonces es importante que los indígenas participen en lo que estoy haciendo que es muy importante sí bueno cuénteme en qué cabeza fue que nació esta idea y cómo surge tuve un sueño tuve un sueño que una señora vino a mi sueño chaparrita negra con pelo blanco y me preguntó ¿qué estás haciendo? de verdad ¿qué estás haciendo? y yo contesté bueno estoy conectando a África y la África la diáspora no no estás haciendo nada no estás haciendo nada deme llevarte a ver algo persígueme y yo la perseguí mira a la derecha me dijo yo miré a la derecha lo que ella hizo ella me regresó a la esclavitud y vi todo yo vi cosas que les voy a decir a todos ustedes nosotros hablamos de la esclavitud nosotros hacemos ciertas cosas hablando cómo fue déjenme decirle algo a todos ustedes no pueden ni imaginar de lo que realmente pasó ese dolor todavía está conmigo yo me levanté y yo dije yo tengo que hacer algo mejor los reyes nunca vienen a Latinoamérica ni el Caribe a veces van a los Estados Unidos hay algunos que vienen pero nosotros tenemos que decirle nuestra historia ellos no saben ellos también fueron colonializados horriblemente así que la mentalidad en África la mentalidad de nosotros estamos en una situación muy mal entonces con ese sueño yo decidí hacer algo lo estoy haciendo así así es bueno y de pronto no le parece a ustedes también que nosotros en esta parte de la tierra estamos divididos estamos muy separados estamos cerquita los panameños con los hondureños los guatemaltecos los guatemaltecos los ecuatorianos con los colombianos los colombianos con nosotros en Centroamérica con Brasil por ejemplo con las Guyana con Surinam y es hora también y me parece que este es parte del llamado que usted está haciendo exactamente mira estamos separados esto no fue así por hacer esto fue algo que se hizo porque cuando una persona te quiere controlar no solamente la vida pero la mente nosotros no podemos poner esta juntos así que eso fue diseñado pero ya ya terminó yo les quiero decir a los colombianos por favor solamente porque tú vives en Buenaventura o en San Andrés o o o o en Cali o en Bogotá todos están separados por las comunidades ya basta 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 esto es lo mismo en Panamá la gente eh yo soy tres yo soy ocho eh 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 diciendo yo soy de Colón yo soy de Bocas yo soy de Darien yo soy de la ciudad pero qué pasa todos son negros y están sufriendo cuál es el problema aquí es que nosotros nos han puesto ese chip en la mente de nosotros que no somos iguales hasta hasta en África eso está así bueno yo soy de Ghana yo soy de Nigeria no la gente de Nigeria son más inteligentes que la gente en Ghana yo he visto eso qué les pasa ahora es el momento el momento ahora de abrir la mente y decir ese es mi hermano cuando los africanos vienen a los Estados Unidos ellos piensan que son mejores que los americanos negros y los americanos negros fueron que construyeron a América así que nosotros tenemos que parar de todo eso por eso vamos a tener este encuentro para hablar por qué somos así pero ese es el chip que nos han puesto que no somos iguales y tenemos que cambiar eso ahora qué esfuerzos tuvo que hacer usted para llegar hasta este nivel les voy a decir fue tres años que ese sueño que tuve ese sueño un año me quedé pensando un año cómo lo voy a hacer a quién se lo presento ¿verdad? decidí en ese momento este año en abril lo presenté al gobierno de Panamá a los ministros a Panamá Canal Zona Libre a todos y yo les quiero dar las gracias porque ellos me están apoyando ¿verdad? así que te voy a decir no he tenido mucho problema en hacer esto hasta la gente en África me están apoyando que es muy interesante pero ahí quiero tengo una pregunta ¿qué tanto se sabe de nosotros como latinos como afro latinoamericanos sé que usted ya dijo que no le gusta esa palabra pero bueno no, no, no vamos a usarlo porque es necesario mira ¿qué se sabe en África de nosotros? cuando usted habla del Garafuna yo he estado trabajando con ustedes por años desde los 80's porque viví en Chicago entonces yo conseguía a los Garafuna para participar en mis programas y la historia de ustedes es muy importante porque ustedes vinieron de la parte de West de West en África entonces la y quiero ajá exactamente yo quiero que los latinos que todos hagan un un research de los Garafunas muy interesante ustedes han mantenido la cultura ha mantenido muchas cosas y es y la historia es muy interesante porque muchos de ustedes también vinieron de Nigeria y yo hablo de los Garafunas yo les enseño a los africanos de los Garafunas porque la historia es muy interesante y ustedes hasta ahora han mantenido su cultura y y y lo que he visto también es algo muy interesante que es que después de tantos años todos nosotros en Colombia en Panamá hemos mantenido la gastronomía la cultura todo eso usted no piensa que eso es algo espiritual después de de tantos años y estamos todavía para y uno celebrando nuestra cultura y eso es lo que yo quiero que los africanos vean cuando vienen a Panamá porque ellos no piensan que nosotros tenemos nada de África así que les vamos a sorprender a ellos en Belize lo mismo porque ustedes en Nicaragua Belize bueno la población de Garafuna yo creo que hay más Garafuna fuera de Latinoamérica que que en Latinoamérica porque ustedes están por todas partes así es yo conozco también no yo estoy bien hacer mis estudios sí y por eso estoy haciendo lo que estoy haciendo genial bueno doctora Harris Parro Juan Arzú dice tiene razón doctora tiene razón la doctora Mélida que todos somos iguales además somos personas y se mira feo que nos llevemos se mira feo no llevarnos bien gracias doctora por esa aclaración le dice Maite la comunidad Garifuna doctora dice hay un hay un Facebook que no hay un muchacho en Facebook señora creo viéndonos y no 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 dice su nombre acá dice soy negra Garifuna afroamericana dice dice está de acuerdo con usted dice yo no soy latina que es cierto dice somos afrodescendientes afroamericanos dice aclara aquí también no no somos afro latinos bueno un amigo artista muy reconocido en Honduras García Valerio saludo siempre muy productivo me dice le saluda también Javier Segura González doctora Mélida Harris felicitaciones gracias Javier también Valeria Barcelona saludos desde Buenaventura Colombia doctora Mélida y hermanos de Honduras bendiciones Dios es bueno amén habla también Sahadia Álvarez saludos licenciado Kenny y doctora desde Tegucigalpa Honduras y por supuesto este de Belice que ya habíamos revisado parece que llegó otro mensaje vamos a ver este soy negra del pacífico colombiano todavía tenemos cultura ancestral dice Valeria Barcelona hasta Buenaventura muchísimas gracias Valeria por estar acá en sintonía nuestra y también quisiera preguntarle este tiene absoluto apoyo del gobierno panameño en este en este encuentro sí ellos nos están apoyando seguridad el ministro de de seguridad ministro de de turismo la alcaldía cultura sí nos están apoyando con 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 muchas cosas que necesitar este este encuentro con nuestros hermanos hay personas afuera mira en Honduras me han regalado tierra para este evento yo lloré 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 me dijeron bueno no tenemos plata pero tenemos tierra doctora entonces con esa tierra y y queremos también cada parte donde vamos hacer un museo de nosotros de hablar de nosotros nuestra historia lo tenemos que decir nosotros hablar entonces sí es muy importante doctora este ser un evento único ya no va a haber segunda ni tercera versión claro que sí como te dije esto es un encuentro pero es un journey nosotros déjame explicarle a todos porque esto es importante vamos a tener el primero en latinoamérica porque eso fue las regiones aquí en esa en esa región fuera la esclavitud las américas y el caribe entonces vamos a ir este año va a ser en latinoamérica que va a ser en panamá el otro en norteamérica y el otro va a ser en el caribe entonces vamos a regresar a áfrica de la puerta de entrada de 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 la libertad ¿verdad? y después de eso y también vamos a tener los indígenas con nosotros después de eso vamos a ir a Australia donde los aborigines vamos a ir al Pacífico vamos a ir a diferentes diferentes lugares porque lo que estoy haciendo y estamos haciendo es es educar de traer de cambiar este chip que tenemos y ya comenzar a ver que todos nosotros somos iguales y si quedamos como estamos ahora no vamos a llegar a ningún lado tenemos que realmente hablar dialogar comenzar a cambiar las cosas en nuestras comunidades y no pasar el tiempo juzgando no pasando el tiempo diciendo ah yo 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 no creo en lo que ella está haciendo y yo no creo yo no creo en la verdad nosotros estamos haciendo algo para nuestras comunidades pero no solamente eso le quiero decir esto tenemos ya que preparar para nuestros hijos tenemos que preparar para los hijos que vienen verdad si seguimos así como estamos no va a pasar y mucha gente piensa que plata y plata y plata es lo que necesitamos para cambiar nuestras comunidades no es información información e información porque cómo vas a cambiar la la nuestras comunidades y no y no tenemos información por eso yo voy a África yo viajo al Caribe y cosas así para darle la información la información no es mía la información Dios me lo ha dado así que yo no voy a venir a a a estar que Dios me mandó aquí y no cuando regreso a Dios yo no quiero tener nada lo que él me ha dado yo quiero compartir información a todos en África aquí y por eso es necesario cambiar ese chip lo tengo que decir varias veces lo tengo que decir varias veces bueno en el flyer del evento aparece ronda de negocios arte cultura cómo va a operar eso cómo lo se lo imagina usted cómo va a ser si en el flyer tiene arte cultura tiene negocios tiene la ceremonia lo que vamos a hacer también tenemos el stand que que una mesa para dos personas las dos personas pueden compartir el stand que es muy importante creo que es tres cincuenta o tres setenta y cinco por cada persona entonces doscientos cincuenta dólares va a cubrir va a cubrir el la ceremonia the welcome ceremonia el la parte de los dos días de negocio ellos las personas no tienen que pagar solamente las personas que van a tener su stand entonces va va también esos doscientos cincuenta dólares va también el la ceremonia de rey forums que vamos a tener y lo más importante forums para los jóvenes que es muy importante y entonces hay una gala que vamos a tener la gala es cien dólares pero los doscientos cincuenta va a cubrir mayoría todo del evento ok como cuántas personas espero usted que puedan hacerse presente ahí como ochocientos a mil durante toda la jornada entre el diecinueve y el veinticinco si extraordinario bueno me gustaría que le diera un mensaje a los hondureños porque sabemos que panamá llama mucho la atención en honduras a los hondureños les encanta panamá realmente estar en panamá es una cosa preciosa tienen una capital realmente hermosa y sabemos que muchos hondureños quisieran ir a panamá y bueno los que me están viendo acá de repente nos hacemos una excursión para poder ir a panamá es fundamental ¿qué quisiera decirle a usted a los hondureños en esta oportunidad que quisieran ir? lo que les quiero decir a los hondureños es que yo no quiero que vengan solamente para jugar para turismo yo también quiero que vengan para negocios ¿saben por qué? porque es importante que nosotros comenzamos a construir nuestros países en nuestras comunidades ¿verdad? y Panamá es un buen lugar para pasear es un buen lugar para fiestas y cosas así pero yo creo que en este tiempo que estamos tenemos que planear para nuestros hijos nosotros hacemos también excursiones la sexta región para venir a Panamá a pasear y también en este evento estoy hablando con los los presidentes los ministros perdón de 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 turismo en Botsuana en Kenia en Etiopía en Congo y muchos otros países para que nosotros comenzamos a hablar dialogar en cómo ellos pueden traer porque yo quisiera traer a los africanos a Honduras ustedes tienen una una cultura bien rica y hay mucha gente que no saben que los africanos también están en Honduras así que nosotros también quisiera conectarme también con con la parte de los ministros de cultura ministros de turismo de negocio comercio etcétera porque ahí es donde debemos comenzar también pueden venir a Panamá para esa excursión nos avisan cuando quieren venir y nosotros podemos conseguir eso para ellos genial o sea que es posible soñar en que en este encuentro puedan hacer sociedades claro vínculos de trabajo a nivel nuestro en esta región y de paso tal vez nuestros países abrirse más exactamente relaciones diplomáticas con países africanos claro yo puedo hacer eso porque ya conozco a esos países conozco a los diplomáticos a los reyes y nosotros podemos coordinar algo en hacer un encuentro en su país de negocios decirme en qué parte necesitan apoyo y cosas así nosotros podemos venir a su país y hablar quizás antes del evento yo puedo venir a Honduras para hablar más del evento y cómo podemos hacer negocios etcétera etcétera extraordinario porque aquí en Honduras tenemos realmente emprendedores garífunas con gran potencial con realmente saludos a Musee Collection está viendo Musee Collection por ahí Musee Collection es una marca de cartera con un bueno de cartera casi no puedo hablar sería ella que tiene que hablar pero hay una serie de emprendedores Lorenzo Mejía que nos está viendo que tienen una serie de emprendimientos restaurantes este tour operadoras bueno en Corozal en mi pueblo hay mucho emprendimiento que pudieran también educarse y ver cómo asociarse a nivel de Latinoamérica por supuesto bueno eso vamos a hacer en el evento en el evento la Cámara de Comercio de Panamá todos los la persona de comercio que van a venir los negocios nosotros le vamos a preguntar por su profile entonces la Cámara de Comercio tienen como 1600 miembros y nos vamos a conectar con los miembros aquí esas son las cosas que quisiera hacer con Honduras con los empresarios que nos den su profile y nosotros podemos conectarlos con los otros países por eso he creado la Cámara de Comercio Global de la Sexta Región por esa me mando sin duda alguna bueno también al al Consejo Hondureño de la Empresa Privada el COEP a los industriales de Honduras a todos que nadie se quede atrás sino que podamos hacer un cuerpo fuerte sólido de prosperidad de unión en donde podamos crecer todos claro el slogan de Wadani portal web de noticias es lo mejor es que nos vaya bien a todos estoy muy agradecido por haberme permitido conversar con usted en estos días su agenda está muy llena llena muy llena cuántos viajes cuántas veces se va a subir en el avión entre esta fecha y mayo bueno voy a Tanzania en marzo voy a Miami la otra semana voy a Chicago New York sí estoy promoviendo lo que estamos haciendo y lo bueno en África siempre me apoyan me dicen ven nosotros pagamos nosotros hacemos esto por ti ellos siempre me han tratado bien en África en los países en África así que un mensaje a los hondureños y a las personas que están viendo en Latinoamérica y en el mundo que es importante que nosotros ya comenzar a dialogar ya comenzar a hacer negocio con uno al otro voy a hacer también un e-commerce el e-commerce para poder vender sus productos porque a veces nosotros las mujeres especialmente tienen aretes tienen ciertas cosas lo están vendiendo a un precio bajo pero si nosotros trabajamos juntas y juntos estoy haciendo ese e-commerce para que ellos pueden vender sus productos en el e-commerce por línea estoy hablando por línea que también ustedes no tienen que salir de Honduras para poder vender sus productos nosotros tenemos los contactos para poder distribuir sus productos también y eso es la cosa que vamos a hablar en mayo en la parte de negocio y otra cosa también yo tengo bueno vamos a decirlo así las conferencias que están haciendo muchas personas la gente va y sale lo mismo tenemos que cambiar también eso no podemos tener conferencia conferencia conferencias y cuando entramos pagamos hacemos todo y cuando uno sale no sale sin nada porque no hay seguimiento entonces lo que estamos haciendo para mayo también y después de mayo estamos haciendo seguimientos pero antes que se vayan vamos a hacer una rueda de negocios para sentarnos y hablar qué es lo que Honduras necesita qué es lo que Belize necesita cómo nosotros podemos trabajar juntos para promover sus productos esas son las cosas que tenemos que hacer y no solamente hacer conferencias porque realmente Kenny hay muchas arte en nuestra comunidad y estas artes son preciosas entonces cómo nosotros podemos conectarnos esa es la cosa tenemos que ya comenzar a conectarnos que es muy importante para nuestras comunidades somos muy inteligentes Kenny muy inteligentes nuestras comunidades en arte en todo necesitamos la parte de arte que vengan en Panamá representando a Honduras esas son las cosas que necesitamos hacer bueno muchísimas gracias por su ponencia por su exposición realmente la felicito gracias necesitamos más gente como usted que estén dispuestos a hacer cosas grandes ¿no? sí porque sí estamos objetivos y todo pero también en esto hay un mensaje político de que aquí estamos estamos dispuestos a derrumbar barreras lo vamos a hacer tenemos fuerza estamos juntos estamos unidos también es un mensaje político porque hoy en día no basta con irse a las calles también tenemos capacidad para montar en eventos y a través de esos eventos hacernos oír y me parece que es lo que encuentro aquí en este gran evento agradezco a mi querida colega Carmen Lidia Boyd muchísimas gracias a Carmen Boyd por haberme conseguido el número de la doctora Mélida también a Maite que está en Venezuela en Venezuela creo que está Colombia 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 es mi asistente y la quiero mucho te quiero Maite muchísimas gracias oiga muy fina ella me atendió rápido y ella me dio un flujo realmente subió un canal muy importante para que esta entrevista se hiciera estoy muy agradecido que tengan feliz noche les deseamos éxitos nos vemos en mayo en Panamá en Paití ahí en las miradores y bueno y también por supuesto para oír las ponencias estaríamos contentos de transmitirle estas novedades al público latinoamericano para que juntos nos levantemos para que por fin podamos alcanzar los sueños que como dice usted ya estamos cansados de muchas palabras ahora es tiempo de acción 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 y acción así es feliz noche muchísimo así es que tenga feliz noche muchas gracias gracias a usted sin lugar a dudas el portal web de noticias Guadani es un seguro de vida para nuestra comunidad porque siempre podremos contar con él cuando lo necesitemos sin embargo la falta de fondos podría silenciarnos hoy queremos hacerte la invitación de que te unas a nuestras campañas de recaudación de fondos para continuar con nuestro trabajo periodístico a favor de nuestra comunidad con tu aporte estarás apoyando la difusión de la información Garifun en el mundo en tiempos en que informar sobre nuestra gente es un completo desafío hoy es un día muy especial para Ciudad Puerto de la Ceiba quien sabe si volvemos a ver algo así por mejor que hiciéramos las cosas no salíamos en los medios tradicionales de comunicación nuestras historias y logros simplemente eran relegados siempre tenían noticias más importantes que transmitir por eso entendíamos lo que tú sentías teníamos el mismo problema conquistas como las tuyas o la de tus hijos no recibían el reconocimiento solo nos miraban como folclore y nuestros problemas a nadie le importaban cuanto peor nos iba más ignorados estamos con ustedes nos decían pero cada día nos quitan nuestras tierras y se quedan callados no podemos continuar así esto lo vamos a parar y lo haremos juntos porque existe un futuro lleno de prosperidad de desarrollo y este es nuestro tiempo creamos Wadani portal web de noticias porque lo mejor es que nos vaya bien a todos por eso caminamos a la par de nuestra comunidad lo que queremos es inspirar educar y llevar el nombre de nuestro pueblo por todos los rincones no vamos a cambiar el mundo pero queremos ayudar a hacer el cambio Wadani portal web de noticias lo mejor es que nos vaya bien a todos por eso caminamos a la par de nuestra comunidad